Ha tenido Río Ámbar, de acuerdo al Centro Histórico, tenemos la primera en el 82, la segunda en el 2000, después del 2005, 2006, el 2017 el municipio ya hace la ordenanza de publicidad y rotulación, pero también acotando que la administración pasada ya tenía un estudio preliminar sobre este tema. Esta administración lo hace ya de aprobar y lo hace en abril, sin embargo lo anexa al Código Urbano el 8 de diciembre. Y queda algo pendiente que es la nueva ordenanza que está entiendo ya lista, está para que el señor alcalde, me imagino, de visto bueno, lo trate y lo eleve a primera y segunda, sin embargo esta todavía no está, que sería el Congreso. Gracias por ver el video.